Perdón, perdón, perdón. La para tuya, haciendo bulla. Dos dólares en entertainment, verdaderos anormales. Es que la niña... Ya va, la niña quiere un autógrafo y una foto con el fóter, pero me está... Usted es el fó... Ter. El fóter. El Harry Potter es usted. No, 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 el fóter en la casa, verdaderos anormales, no es lo mismo si lo hacen los mineros. ¿Qué es lo que? Ah, pero es que yo tengo una duda porque la niña quiere una foto con usted, pero me está diciendo que usted no es el original. Yo soy el verdadero fóter en la casa, no bulto. Oiga, pero ha estado de verdad... El fóter no va a tener un reloj así tan chifo. Sí, no. Yo te voy a decir una cosa, si es el fóter, diciembre no estuvo muy bueno porque el bling bling este está como... Ese bling bling es ecológico porque se pone verde. Es un estilo que hemos implantado. Es un estilo. Tú no estás viendo que todas las mujeres están de este lado. Eso te tiene sofocado. Para, la tuya, está andando de este lado. Yo le quiero hacer varias entrevistas, quiero hacerle varias preguntas a usted para ver si es cierto. Por ejemplo, a mí me dijeron que su maestro había sido telescopio. No, 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 no. Nosotros venimos representando desde hace mucho tiempo el cirujano nocturno en paz. ¿Representando qué? Representando el RAF. Y ahora lo estamos haciendo en el bol, le estamos dando clases y lo tenemos a todos sofocado, no bulto. Ok, yo tengo cierta duda. ¿A usted se le parece? Oiga. Bueno, pero como que usted no comió en diciembre. Ah, tú tuviste 24. Tú no tuviste 24. Tú no comiste cerdo. Nadie puede conmigo. Soy el verdadero fóter en la casa. Representando a los minas. Todo el mundo activo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando, Brea? ¿Qué es lo que está pasando, papá? Cuidado, que llegó un impostor, llegó un impostor. Señores, bienvenido a Brea Frank, que no había estado hoy en el programa. Ajá. ¿Qué es lo que la para tuya en la casa? Buenas tardes para todos. Esto es el Fóter Clan. Ya va, ya va, ya va. Espera, espera, espera. Pero aquí hay una confusión. Llegó mi niño. ¿Qué es lo que es, papi? Ven para tu papi. AKTaz en la casa. Esa es la bendición que Dios me mandó. ¿Qué es lo que es? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Da vergüenza. Ey, cuidado, espérate. Espérate, está como equivocado mi niño. Mira, el niño es más serio que ustedes dos juntos. Sí, es el único serio que hay aquí realmente. Oiga, yo quiero hacer unas cuantas preguntas para ver entonces y salir de esta duda porque el público está como medio confundido también. ¿Dónde comenzó usted su carrera? El Lomino. ¿Qué es lo que? ¿Hace cuántos años? Hace un par. Tenemos ya un par de años ya en eso. ¿Cuál es el tema que más le gusta de lo que usted interpreta? Ahora mismo estamos pegados, contamos burlados. Ah, no, pero eres tú la vaina. Ya va, ya va. Ven acá, ven acá, ven acá. Porque esto hay que resolverlo. Esto hay que resolverlo rápidamente. Ok, vamos a ver. Deme un zoneo ahí solo. Vamos, aplique. Esto a la calle lo pedía, traje la cotorra mía con chimbales en avería, adueñándonos de la vía. La mujer tuya la voy a hacer mía. Es que nosotros siempre estamos al día. Esto es para tú el que lo quería, brea. La para de los raperos y los de embolsero, oíste. No, bulto. Aplíquese. Los tigres están. Están cataos. Los mami chulas con los pantalones apretados. Barrios, estos son viendo la para. Y los haters quillaos porque uno no le para. Sin mediante. No, no, no convence, no convence, no convence. Vamos a dejar que. Estamos pegados número uno, sí o no. Sí, pero está pegado número uno, inmortal. No, ok, que el público decida. A ver. Hay juguetes para todos ustedes. El pote está aquí. O está aquí. O está aquí. Brea, tú eres un farsante. Vámonos. Vámonos para allá, brea. Telo, sí. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. Sigue a Telemicro en todo momento. Disponible en Apple Store y Google Play. Suscríbete. Muy bien.